este entonces este que le iba a decir y de que así podemos empezar pero tampoco no podemos empezar pero yo en ratito el agua es el problema primero ya te dijo vaya entonces así como si mira la joana la diferencia que la divana y se jota y esa dice ve es la única diferencia chica chiquita no tiene aquí y hostia y ni más vaya entonces laura laura larín por ahí una suscriptora que le estima mucho le manda a regalar algo bonito a usted así que aquí la representante legal de chabelita aventura se lo va a entregar y 15 años siendo hermosa brillante y admirable quiero cumplir 15 años yo también siéntete amada en esta celebración tan única en tu vida porque lo eres y mucho siéntete llena de esperanza porque una persona tan talentosa como tú merece vivir con ti mismo feliz cumpleaños niña bella siga siendo la niña feliz humilde y sana que ha sido hasta hoy se te quiere mucho disfruta tu día y recuerda siempre la mujer tan especial que eres porque en este mundo sólo existe una como tú felices 15 de isabel ventura y familia qué lindo yo no decía talentosa yo diría lentosa tal vez muy lenta ya huela huela qué lindo mire cómo dice la u y mire y justamente ahorita que no tenía ninguna cadena ni rv ahhh ahhh qué lindo quiere llorar 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 vaya pero le va a darle vaya la vamos a hacer reír pues la vamos a hacer reír papi chuga le parece caricatura jajaja es que chistocina chistocina puro chistocina 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 le cae el chistin y usted ya pronto no me dijo por aquel día me fijaron me dice el día me dice cuando yo cumpla 15 años me pasa el horario que vaya a dormir que vaya a dormir que vaya a dormir que vaya a dormir ajá de veras vaya a su casa mire ve solo ve en la cocina de la parte de tu casa no la casa no la casa ya su padre no la verdad muchísimas gracias y agradecida y que después diga a su familia en serio no me lo esperaba o sea la camisa a ver a ver yo me quedo ya va ya va ya se si con la mano que le ha caído la uña y para que muestre no la otra la otra es que no tengo palabras como dije ustedes pocas palabras y así muchísimas gracias los pasteles ya están y y va a seguir recuerda la lista la buena ajá la última no hay que 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 ay que bonito que lindo y cuídela cuídela entre lo que yo me ha listo aquí va a seguir la vez y si querés anda allá afuera para mientras lo que sea hasta los 28 ahí corta y después continuamos ya con la fiesta y si y no sé hasta yo me siento nerviosa mucho no 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 si yo no 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 Es duro sentarse ya uno para tirar el vestido Si, osea no sentarse Osea bueno, ese no se va Ah, pero con el de 15 años de 5 Ah No es por nada, pero fíjense que yo así siento Como le estoy hablando a otra señorita, osea a otra niña Que no es la Laura, así siento Le da como un sentimiento a uno, osea De verla como ha crecido, bueno, si Porque a uno la regaña y todo, porque eso sí Tal vez ella se ha alejado bastante de mi No, pero no es por la regaña Si, porque Pero no es por la regaña, ella dice que es por la regaña Porque yo le regalo bastante Porque me acuerdo que cuando llegaba a la casa Siempre llegaba a dormir con la hueva Y ahora, ahora está Yo le decía, rebaja, rebaja a Laura Y lo que hizo pero hace conmigo Le decía, le decía Le decía Para que se sienta la mano Ajá Se abierta Y como Es que no se puede Ah, por eso No, pero no puede sentarse Si puede Si, levantándose Si Levantándose ahí Si Si Pero si quiere intenta hermana Craca Porque no está parada Porque imagínese que tiene que estar parada durante todas las fiestas Y aquí que termine Ve Pásale, pásale, pásale Estos zombies Pues sí Pues sí, hermana Craca Acuérdense que también tiene que estar parada toda la día, toda la tarde ¿Puede hacer bien todavía? Sí Así que piénselo bien Pero usted Inténtenlo Como que va a ir a hacer del dos Mira algo así como una vacinica Vaya, hoy sí Sí Vaya, se puede Vaya, se puede Ven que sí Sí se puede No, mirad Es que eso es curioso, maravillosa Algo Algo Ya después, fíjate, se puede ir a tomar con el vestido en la playa Si queda bonita la foto Yo me voy a poner de vuelta mi vestido y lo voy a ir a hacer Ya vas a cumplir los 16 y va que va ¿La llave? La llave Va a cumplir los Ya casi va a cumplir los 16 y va a ir a tomar una foto Si hacerme fotos para los 15 No, pero está bonito No, pero está bonito No, pero está bueno No, pero está bueno Está bueno, miren Luisito comunica Se puso un vestido de 15 añeres, se tomó fotos y nunca es tarde Si, está bueno A quien miro, a quien miro bien así, bien, bien, bien Bien bellas a la tía Yane, tía Yane Para quien se ha puesto hermosa Los Red Bulls 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 Ay, vean ustedes, si quieren vamos, yo voy a ir a ver allá afuera a ver cómo está el ambiente Vamos, Jenny Yane Es lo malo Bueno, que, ah, sí es cierto Están buscando otro cubo para la otra niña Oh Ah, quienes vamos a ir a ver son los chambelanes, mucho A esto, vamos a ir a ver cómo están los chambelanes Vamos a ver cómo están los queridos chambelanes Empezando por Frankie Marcela, vení Marcela Marcela, vení Vení Marcela ¿Cómo se mira Frankie el día de ahora? Bien Se mira bien Sí Yo no creo que estés pensando que se mira bien, digo yo No, sí se ve bien Anda bañado pues Ah Me siento que no me baña Bien, o sea, arreglado pues Ajá Y por qué te pones nerviosa Marcela No, es normal Normal Segura Mira, esto es normal Ajá Y mirala ahí No, nada de ver yo soy normal O por ejemplo, como dice la canción Lo que pasó, pasó Oh Buena Franky, vos sinceramente querés a Marcela Sí Pero es que no Él tiene novia Tiene novia No tiene novia Yo soy de sí Yo soy de sí Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Ah, bueno Sí Seguro que solo son amigos Sí Seguro Uy 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 Total Vamos, ya como tú no vayas otra persona Ahí está ahí Marcela Ajá Aquí estamos con el primo de la cuaqui Va que si sos primo de la cuaqui va Supuestamente Es que sí se parecen Sí se parecen Sí se parecen Pero la cuaqui es bien bonita Sí, o sea, se parecen Sí, también Sí, también En los dos, pues no No, pero sí tienes como un aire a la cuaqui, algo así, siento yo, como a la familia enano Ajá, por eso te preguntaba yo si es verdad Porque era ¿Ves? ¿Cómo ves? Combatín Cobbatín 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 de la decoración de la marcela y no mira pues me está diciendo que ahora dicen que ya son amigos antes no pregúntenle a él y van a ver pregúntenle frankie no es enseñar ahora los ensayos frankie va a extrañar ahora los ensayos no si salir se quería solo porque ibas a salir con la marcela el mero día no voy a venir no tenemos nada frankie sé sincero lo más sincero son novios sí o no lo más sincero él tiene novia se me hace que la marcela estarían de que no en un entonces en un entonces pasado si de verdad la querés como decís algún día fueron algo poco no sí o no no o sea que no te quiere tampoco sí porque no queremos arruinar el momento frankie en la moto nueva frankie la chuba mami va que la marcela te compró la moto a frankie y es cierto la chuba después como que no es como que ni idea de aro en mira Vaya, aquí están los demás, ahí están, Don Pei, ¿cómo está Don Pei? No lo habías reconocido. No lo reconozco, ¿no? Ah, bien elegante, bien perfumado. Y te voy a decir algo, mira, ha visto a Don Pei, venía, no, pero a mí era más chistoso, mira. ¿Por qué? Es que mucho y todo se le vea. Pero es que se puede aflojar más a Po. De aquí se le puede aflojar, ven, para que no te quede así, porque mira como que ahí lo andan. Como que al lado lo andan de aquí, ¿vá? Sí, no sabía que le podía aflojar de ahí. ¿Cómo me veo? Dice el tapo al lado, ¿no? Ah, pero sí se puede aflojar, o sea, te acomoda como sos vos, pues. Si sos bajito, lo haces un poquito más chiquito, si sos alto, más... No, pero no le quedan tan... No, no creo que aguanten los tapos. Sí. ¿Ah? No, yo no creo que aguanten los tapos. No, sí, duelen, pero... No, no se puede bajar. No se puede. Está muy duro. Sí, pero está duro. Pero mira, pero como se mide el sapo, ¿va? No, el garza no. Es que el garza te lo acomodaron, ¿va? No. Un poco. Ah. Un poco. Y que a veces con la grana que te quieren de aquí, de los solos. Ah, entiendo. Como él está bien delgado, dice que pero le queda perfecto, dijo. Combijado, no así, así. Hasta dos vueltas le iba a dar, porque le quedan demasiado flojos. Dios, guarde. Pero bien, muchas, ojalá y primero Dios que todo nos vaya a salir bien, o que nos estemos muriendo de nervios y toda la cosa, pero... Que no lo vayamos a equivocar. Y siempre, porque estoy hablando con los nervios así, va. Ajá. Cuando salimos la vez pasada, también, pues. Pero más que todo, el baile son sorpresas. Ajá. Este año es ridículo, pero como ya somos ridículos. Los niños tienen baile sorpresas o no. No. La reyera ya la han metido también a ellos. Sí. Ah. Pues como que no. Pero bien, muchas, esperamos que todo nos vaya a salir bien. Ay, sí. Y ya regresamos. Ya unos días. En unos minutos.